Converse Team Vita, Glam Nation Party, Let's Fucking Rock, jueves 19, viernes feriado, a las 23 horas, la fiesta más caliente te presenta la batalla del rock and roll, Kiss vs Queen, en vivo Kiss Alive y Ópera Prima interpretarán los éxitos de dos de las bandas que marcaron la historia del rock. Glam Nation Party, jueves 19 en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vegas 5542, anticipadas en Ticketek y en Converse Store, Humboldt 1665.